La Asociación de Personeros del Departamento de Arauca les preocupa el paro cívico que adelanta a las organizaciones sociales. Se conformará una comisión para mediar y así habilitar un corredor humanitario para el ingreso de víveres. La personería del municipio de Arauca se encuentra en comunicación con la Asociación de Personeros del Departamento de Arauca con el fin de dialogar con las organizaciones sociales para que no volquen las vías y puedan ingresar los productos de la canasta familiar y el combustible. Aquí hay un tema muy importante que tenemos que tener claro y es la definición que conocemos como paro cívico. El paro cívico según los distintos lineamientos que podemos observar establece que el paro cívico es aquel donde se reúnen todas las organizaciones cívico-sociales, llámese transportadores, llámese camioneros, taxistas, estamos hablando de sociedades agricultores, los pesqueros, los comerciantes, todas las agremiaciones como se hizo hace algunos años en Buenaventura, donde todas las organizaciones civiles y sociales se reunieron en voz de protesta ante el gobierno nacional por una situación que estaba viviendo el departamento en ese entonces o en ese momento el puerto que estaba viviendo en ese entonces. Eso es lo que debería presentarse aquí en nuestro departamento pero observamos que eso no es así. Hasta donde la definición de paro cívico la definimos de ese contexto donde solamente son un grupo o dos grupos de asociaciones que son las que están incentivando este paro. El personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, manifestó que con la asociación de personeros se toman algunas precauciones sobre el paro cívico. Desde la personería ya tenemos a través de la asociación de personeros estamos tomando precauciones y estamos haciendo un análisis frente al tema para poderlo llevar a cabo a través de los corredores humanitarios y demás donde de una u otra manera pues se garantice la continuidad del ingreso y salida de los productos porque nos estamos afectando nosotros mismos con este tipo de medidas. El jefe del ministerio público dijo que con este paro cívico se agudizaría la situación en el departamento de Arauca. Es crítica a la situación, venimos de un paro nacional que ya cumple un mes donde se ha ido de todo, donde hemos sufrido, donde el municipio de Arauca se ha visto afectado económicamente y continuamos con estas medidas aquí en el departamento es algo que no aplica. Nosotros los araucanos, el departamento de Arauca debe ser unido frente a estas situaciones y obviamente pensar en la economía y en el ingreso y salida de los productos que abastecen a nivel nacional. Entonces nosotros desde la personería estamos tramitando como les digo con la asociación de personeros para buscar una salida a esta situación. Al parecer, una comisión de la asociación de personeros del departamento de Arauca están dispuestas a dialogar con las organizaciones sociales para crear un corredor humanitario. Estamos en ese orden, estamos tratando de mediar para mirar aquí a través de qué puntos, en los puntos que se encuentran focalizados, todavía no tenemos conocimiento preciso en cuáles puntos están estos bloqueos, pero la idea es que cada uno de los personeros de su municipio podamos desplazarnos hasta este lugar. Lo que más le preocupa al personero del municipio de Arauca es que son ocho días de paro cívico anunciado por las organizaciones sociales donde no dejarían ingresar los productos de la canasta familiar.